Llegaron a tiempo porque yo llevaba aquí un concierto entero Pero bueno, según los cálculos Nos vamos con los sorullitos Así que vamos a comprar ese combo ahora Porque yo tengo un hambre Bueno, aquí matando a la que me estaba matando A la verdad que el trate de H-Mobile y ustedes me han salvado la vida Es más, no se me vayan muy lejos Porque yo tengo varias cosas que hacer hoy Y yo sé que ustedes me pueden seguir ayudando Así que denme un barriquecito para saborearme esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!